hola qué tal estáis feliz domingo el comienzo y blog hoy sábado por la tarde voy a hacer blog de tarde noche porque de todas maneras como mañana sé aquí domingo trabaja todo el día completo tampoco va a estar aquí para la grabación del vídeo que estáis viendo vosotros ahora mismo que es este que es de hoy domingo así que prefiero comenzar lo hoy sábado por la tarde y os voy a hacer una rutina así tarde noche para que veáis qué es lo que suelo hacer normalmente bueno ahora mismo tengo el ordenador encendido que estoy exportando el blog que se sube hoy sábado que para vosotros fue ayer sábado se está exportando en el editor entonces yo lo que hago que mientras los vídeos se van exportando voy aprovechando el tiempo y voy haciendo otro tipo de cosas como por ejemplo lo que voy a hacer ahora que es que esta mañana puse una lavadora de toallas no sé si lo recordaréis en el vídeo de ayer que lo dije y ya como estamos por la tarde ahora ya antes que oscurezca me asomo miro voy a mirar las toallas si están secas las recojo que no están secas pues la dejo ahí hasta mañana en el caso de que estuviese seca me voy hasta permitir el lujo de poner otra lavadora más porque es que cuando os digo que en mi casa no se acaba jamás con las lavadoras es la pura realidad pero literal no acabo jamás no hay ni un solo día que pase que no tenga que poner una lavadora vosotros imaginaros cuatro personas en una casa de los cuales dos son niños todos los días echando ropa sucia porque nos vestimos de limpio todos los días entonces exceptuando los pijamas que cambiamos de pijamas cada dos días vale ahora la ropa de calle la ropa normal la ropa de estar porcas todo eso diariamente ya todo esto sumale toallas sumale sábanas que cambio las sábanas una e incluso depende la semana hay veces que hasta dos veces a la semana sumale muchas cosas baños de cocina trapos de limpieza de baño de porgo muchas muchas cosas el fin vamos a ver las toallas a ver qué tal está i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away y bueno pues sí finalmente las toallas estaban todas secas así que ahora me voy a poner la lavadora bueno pues como digo aquí estoy poniendo la lavadora así voy aprovechando voy adelantando algo y tengo mañana domingo tengo algo menos que hacer las toallas las he puesto ahí en lo alto la cama ahora si veo que dentro de un rato me da tiempo las doblo todas y las guardo directamente bueno y como os he comentado estoy editando vídeo mira os voy a mostrar vale y que este es el vídeo el blog de que visteis ayer sábado y ahora cuando termine este tengo que hacer miniatura exportarlo en youtube dejarlo programado para esta noche y ponerme a editar la compra que habéis visto esta misma mañana que esta mañana hemos tenido compras en compras con judithis aquí aquí abajo os voy a dejar el enlace directo al vídeo de compra por si hay alguien que no haya no lo haya visto todavía vale pues detrás de este tengo que evitar ese la compra que habéis visto esta mañana así que bueno poquito a poco pasito a pasito pero el tiempo ya la tenemos por aquí esta será la miniatura de hoy sábado noche del viernes del sábado noche así que ya la tengo terminada y está pues el segundo vídeo que es el que habéis dicho esta mañana de compra ya exportándose y la lavadora ha terminado así que vamos a ir a mirar os enciendo luces porque si no no vais nada vamos a sacar la ropa de la lavadora y atenderla porque ya se ha hecho de noche y bueno antes que sea más tarde ya con ropa en mano vamos a ver nos vamos y perdonarme las oscuridades niñas porque bueno evidentemente pues no tengo las luces de las estancias de mi casa donde no estoy encendida sabes tenemos las luces citas estas así no que siempre iluminan pues las habitaciones pero claro es una luz una luz le muy 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 tenue entonces claro venga os voy a colocar aquí y vamos a aprovechar Pues ya se acabó, se acabó el trabajo del ordenador por hoy, se acabó el trabajo de la casa, de la colada y se acabó todo ya. Son las 9 menos cuarto de la noche y hoy he terminado emprano, porque hay noches que me da hasta las 11 de la noche en el ordenador. Ya está vídeo de compra programado también para vosotros para esta mañana, ¿vale? Y ahora ya toca ducha, toca relajarse, os voy a mostrar lo que vamos a cenar esta noche, porque o bien el sábado o bien el domingo, uno de los dos días, cenamos algo rápido. Con esto os digo, o hamburguesa o pizza o algo así, ¿vale? Lo hacemos un día a la semana y siempre digo el sábado o el domingo. Y esta semana ha tocado sábado, así que esta noche vamos a preparar unas pizzas de jamón y hoy queso y de 4 quesos. Y esa va a ser nuestra cena de hoy. Cosa que a mí me parece estupenda, porque estoy súper cansada ya hoy, desde esta mañana que me levanté, que hoy sábado me he levantado. Bueno, hoy me he levantado más tardecito, me he levantado a las 9. Me he levantado a las 9, pero es que no he dormido en toda la noche con la tos. Este mediodía me eché media horita y tal como me eché, me tuve que levantar porque otra vez me dio la tos y es que siempre me da la tos cuando me voy a dormir. Me parece increíble, de verdad, siempre. Y yo creo que es cuando el cuerpo se relaja, es cuando te da la tos. Bueno, me duele la garganta muchísimo. Veremos que si al final no voy a tener que volver al médico otra vez. Ya veremos a ver qué pasa. Me voy a echar un poquito de colonia y ya estaría, porque ya me he hecho mi rutina facial y me lo he hecho absolutamente todo. A ver, un momentito. Un momentito, niña. Ahora. Voy a poner el reloj aquí, para que no se me pierda, que después pierdo el reloj, ¿sabes? A ver, sí, sí, aquí dentro de mi casa pierdo el reloj. Me voy a echar un pelín de colonia. Si lo puedo abrir con una mano. Vamos a ver. Cada vez que me ducho me gusta echarme colonia, aunque sea una así más suavita. Evidentemente no me voy a echar un perfume para irme a la cama. Pero sí un poquito de colonia fresca, sí me gusta echarme. Y mirad, mirad cómo lo tengo todo bien ordenadito, lo muestro. No sé si os acordaréis de los organizadores que me llegaron en The Scene. Que uno de ellos era este. Finalmente lo puse aquí, como estáis viendo. Mirad qué bien ha quedado todo. Otro de los organizadores que me llegó The Scene fue este así de cajoncito. Que también ha quedado genial. Y el otro fue este, que todavía lo tengo vacío. Pero es que lo tengo vacío porque yo no lo he llenado queriendo, ¿vale? Porque próximamente llegará algo también que será lo que me está aquí dentro, ¿vale? Entonces, pues bueno, ha quedado súper bien el tema de organizadores. A mí es que me encanta. Hubo una persona que me comentó y me dijo, Judith, son muy pequeños. No, no son pequeños, depende para lo que lo quieras. ¿Tú quieres organizadores para meter cosas grandes? Pues te pillas organizadores grandes. Si tú quieres organizadores para cosas pequeñitas, como puede ser maquillaje. Como en mi caso, por ejemplo, te pillas organizadores pequeños. Bueno, ya es cuestión de, para lo que tú vas a necesitar ese tipo de organizadores, evidentemente. Cabanillas, mira, voy a preparar ya las pizzas. Esperad, os voy a mostrar cuáles son. A ver, mira, yo compro estas así de las chicas. No compro la pizza grande, grande, ¿vale? En esta ocasión hemos comprado dos de estas de cuatro quesos. Son de estas que vienen dos. Salen a dos euros con noventa. Y otras dos, como somos cuatro, otras dos de jamón, yo y queso. Uy, la tos de Ainhoa. Y otras dos de jamón, yo y queso, ¿vale? Son individuales. Cada uno se come la suya y listo, sin problema. Ainhoa la quiere de cuatro quesos. Mi hijo de jamón, yo y queso. Y yo de jamón, yo y queso. Y así aquí, como le da igual, pues se comerá la que queda de cuatro quesos también. Y por supuesto, la preparo en la freidora de aire, ¿eh? Que tiene horno que yo no puedo estar más contenta desde que llegó esta freidora. Verás, siempre he estado muy contenta con todas las freidoras que he tenido, con todas las freidoras de aire. Pero es que esta freidora es una pasada. O sea, es que estoy flipadísima con esta freidora de aire. Porque es que se hace la comida en nada de tiempo. Vamos, vosotros lo vais a ver. Que las preparo aquí en la freidora de aire. Que la freidora de aire es una cosa que podría dejar enchufada siempre, pero ¿pa qué? Si, es que no veo una tontería. Entonces, mira, vamos a meter primero la de cuatro quesos de Ainhoa, por ejemplo, ¿vale? Mirad, veis, yo meto, por supuesto, evidentemente, meto la pisa en la cubeta de aire. Y mira todo el espacio que sobra. O sea, cabe una pisa de tamaño normal en la cubeta de aire perfectamente, ¿eh? Vale, pues ahora cierro la pantalla, como estáis viendo. Lo único que tengo que hacer es darle a grill y poner cinco minutos. Pero no, 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 no. Le tengo que quitar dos porque en tres minutos la tenemos hecha a 230 grados. Damos a play y ya se está haciendo. Bueno, y quedan siete segundos. Y os voy a mostrar cómo queda, ¿eh? En tan solo tres minutos. Una pasada. Esperamos los tres pitillos. Y mirad cómo ha quedado la pizza. O sea, en tres minutos, ¿eh? Es que la dejo un minuto más y se me quema. Buenos días, bravillas, ¿qué tal estáis? Estamos al día siguiente ya. Estamos a domingo. Recién levantada, como veis mi cara. Y voy a mirar a ver qué me pongo hoy. Voy a coger el sándalo de los domingos. ¿Para qué más, no? Pues aquí trabajando, evidentemente. Llego anoche súper cansado. Se duchó, cenó, se acuchó. Y esta mañana pues se ha vuelto a ir a trabajar otra vez, evidentemente. Así que, bueno. Vamos a ver cómo se da hoy el domingo. Bueno, para hoy domingo, pantalón de chándal y sudadera blanca. Con una camiseta debajo y listo. Así que vamos a ponernos las pilas. Bueno, hoy... No hay mucho que hacer en recoger las cuatro cosas. Básicamente, más que nada, lo que sí tengo que hacer es doblar y guardar un montón de ropa que tengo que hacer. Pero, por lo demás, algo rapidito. Un repaso al baño. Pondré la máquina para que me aspire el suelo. Haré la cama. Y poco más, sinceramente. Bueno, voy a lavarme los dientes y ya he terminado de prepararme. Bueno, niña, pues ya está. Ya estoy yo. Así, cala. Para todos los domingos hasta nueva orden. Así que... Nada. Vámonos para el lío que son las... Uy, el reloj me lo he puesto. Acostumbrame a ir al reloj, niña. Yo creo que son las 10 y media de la mañana. En punto. Porque se acaba de subir nuestro vídeo de compra de hoy domingo. ¿Sabes? Así que son las 10 y media de la mañana. Sí, me he vuelto a levantar un poquillo tarde. Pero es que... Como estoy con el tema del ator, no me deja dormir. Y cuando ya consiglio el sueño es de madrugada, súper, súper, súper tarde. Y claro, si a lo mejor no me quedo dormida hasta las 3 o las 4 de la mañana, luego no tengo cuerpo yo para levantarme a las 7 de las 8. Y que hoy es domingo, leche. Hoy es domingo. Y que si me tengo que levantar un poquito más tarde, pues no pasa nada. Porque ya a partir de mañana alguna y ya, vuelta otra vez a la rutina de levantarse todos los días a las 6 de la mañana. ¿Sabes? Así que el cuerpo también, pues, quiera que no, lo agradece. ¿Sabes? Me llamo pendiente porque es que, aunque no vaya a salir a ningún lado, es que como no me lo ponga ya es como que me falta algo. ¿Sabes? Como que me miro y digo, ¿a qué faltaron? Y claro, son los pendientes. Bueno, os cuento porque... A ver, voy a abrir las ventanas. Me ha llamado Seky esta mañana. Que dice que, al parecer, está con muchísima mocosidad, con mal cuerpo, dolor de cabeza... O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ya en mi casa todos hemos pasado la gripe, creo que Seky está comenzando con ella. Ya se sabe, es normal cuando uno cae en una casa, caemos todos. Eso ya se sabe. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora, al coger los Seky, tenemos posibilidad también los demás de volver a contagiarnos otra vez. Y yo es que no esté todavía... Y yo no es que esté todavía al 100%, porque ya está diciendo de que no. Porque todavía estoy con el tema de la tos y todo esto. Pero bueno, en fin, yo espero que Seky no vaya más. Y que se quede en un resfriado y no en una gripe. Eso espero. Pero, de todas maneras, depende cuando llegue esta noche, depende como yo lo vea, pues así haremos. También, de todas maneras, el martes tiene cita para ir a recoger resultados de sus analíticas. Entonces, lo que haremos será que si vemos que sigue así o empeora, se lo comunicaremos a su médico. Evidentemente, para que le mande también algo y demás. Vale, algo importante. Antes que se me olvide que me ha dicho Seky que sabe que estoy grabando. Y me ha dicho Seky, ¡ay, acuérdate de decírselo a los bravillos, que a mí se me va a olvidar! Vale, os recuerdo que si todo va bien, de aquí al martes, si todo va bien. El martes habrá directo a las 9 de la noche aquí en el canal de Judith y Seky. En nuestro canal principal de blog, que hay que celebrar la subida de seguidores. Que este directo debería haber sido la semana pasada, pero como yo estuve con la gripe A, no pudo ser. Así que, esta semana, si Dios quiere y todo va bien. El martes a las 9 de la noche habrá directito. Venga va, que yo sigo con mi bachetiza, que ya tengo habitación hecha, baño hecho y pasillo de las habitaciones, de la entrada a las habitaciones hecho. Me queda el saloncito y me queda la cocina. Estoy haciendo un recogido rápido, ¿eh? Nada más. Así que, ¡vámonos! ¡Vámonos! Pues mira, hoy estoy preparando por aquí una pasta. Voy a preparar unos espaguetis con salchichas, tomate y queso, ¿vale? Aprovechamos normalmente los días que Seky trabaja. ¡Uy! Que ha saltado, díaz. Aprovechamos normalmente los días que Seky trabaja para preparar la pasta, ya que a él no le gusta. Me estoy preparando ahora aquí, a ver, os coloco. Ahí. Estoy preparándome un cafelito. Ahora, antes de sentarme a editar, que me voy a sentar a editar el vídeo este que estoy grabando, para dejarlo listo. Después descansaré un poquito y después ya, por la tarde, lo que haré será que me pondré a doblar un montón de ropa que tengo ahí, de los lavados de estos últimos días de la semana. Así que, si la manida de café y sus ruidos me deja, quiero despedir aquí el vídeo. Os mando un beso muy grande, gracias por acompañarme un día más. Que os esperamos mañana aquí, mañana lunes a las 9 de la noche, como cada día. Por supuesto, ya mañana estará aquí Seky. De hecho, estará Seky hasta incluso de descanso. Ya descansa mañana lunes y martes. Y recordad lo del tema del directito, ¿eh? El martes a las 9 de la noche haremos directo. Venga, niños. Niños, hasta mañana. Mañana nos vemos. Y no, niños. Adiós. E... ... ¡Suscríbete al canal!